¡Muy buenas a todos Peñita! Aquí Bandolero 7.0, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo Nefais Ascension Demo, un walking simulator de misterio, ¿de acuerdo? La tercera entrega de la saga Nefais contiene mucho más que exploración. Ya sea un veterano de la serie, un recién llegado, Nefais Ascension promete una experiencia profundamente atmosférica, llena de tensión, reflexión y momentos de asombro. ¿Ayudará a San Nefais a escapar del traicionero Valle del Dragón o se convertirá en una parte permanente de su inquietante leyenda? ¡Vamos a verlo! Echan vistazo, estamos subiendo aquí a 4K. Ok, escuchamos la historia. Ok, aquí estamos, una aventurilla de Carnage Game Studio. Bueno, vamos a ver los grafiquillos a esta. Parece un poquillo antiguos, ¿no? A ver la guerrera esta, a Sena. A mí ya todos son Sena, a ver. A la princesa guerrera. Venga, vamos. Supongo ese de ellos es esa. A ver, pero vamos, vamos, muy lento para la izquierda y derecha. Se le puede. Mira la baviola. Mira, hola. El plumaje un poquillo, ¿no? Mira, qué graciosa. Bueno, vamos allá y si no, no va a dar tiempo la aventura. A ver, podemos correr. Sí. Aquí. Es un walking simulator de estos. Bueno, vamos a echar mi tacillo aquí. Hay un faro, ¿vale? Hay un puente, una estatua. Ok. Y parece que hay un volcán, o yo qué sé. El desierto. Y preis jungla. Y un sauce llorón. Pues vamos allá. A ver, aquí hay algo. No parece, ¿no? Como siempre, la curiosidad pues si no ha dejado algo. No parece, ¿no? Se ve bastante bien, ¿vale? La agüita y todo. Bueno. La izquierda y la derecha va un poquito... A ver, un momentín. Aquí. Controles. Velocidad. Sensibilidad. Esto era, ¿no? El ya este izquierdo. No, el del derecho. Ponlo ahí. A ver. Volvemos. Un poquito más, ¿o qué? Bueno. Ahí puede ir, más o menos. Bueno. También salta con el X. Ok. El que subía ya no saltaba. Un walking simuladito que no saltaba. Mira las flarecillas del campo, las margaritas, las violetas. Bueno, vamos para allá, ¿vale? A ver qué nos depara el juego. No tenemos mapa, no sabemos dónde tenemos que ir. Bueno. ¿Sigue la luz? Uy, uy, uy. Ah, bueno, pero está una luciénaga o algo. No me va a guiar a ningún lado. Vale, vale. Si fuéramos al far... ¡Eh, un conejillo! ¿Puedo cazar conejo? Cachi. Hola, conejito. El salto es un poco incontorable cuando le da ahí el salto. Vale, bueno. No sé, ¿seguimos o qué? Espera ya. No tengo ni idea. Luego esto no te dice nada. Vamos a ver. El Nefai Ascension este. A ver. A ver, a continuar. Ajuste ahí el menú. No hay mucho que rascar, ¿vale? Bueno, yo sigo. A ver qué encontramos. No sé si tiene que haber ido al faro o qué. Muy bonito el campo. El conejito está todo lleno, está plagado de conejos, ¿eh? Hay una plaga aquí. Tiene que sacar la escopeta. Son a un cuervo. Por ahí están rondando los cuervos. Eso es que voy a morir pronto. ¿Qué nombre? Vámonos. Las maripositas también. Las campanillas por ahí sonándome. Bueno, vamos. No sé, yo soy un fan de los walking simulados y todo esto, pero bueno, hay que echarle un vistazo, ¿vale? Qué importón. Está cerrado, tú. No tengo la entera. Una ruina antigua tiene pinta. Se me va a hacer de noche, tú. Aquí no da el sol. A ver, aquel camino o algo. Sigue estando un poco lento, tío. Mantiene otra vez. A ver, a ver. Bueno, yo qué sé, tío. Noventa. No sé, tío. No sé si es que le estoy subiendo a este, ma, o yo qué sé. Eh, cuidado. Eh, que me tiro. Ay, ay, ay. Esto. Un tío dragón, ¿o qué? Qué bien se ve, ¿no? El dragoncillo. Bueno. Aquí ni nada. Tira aquí pa' nada. Día que iba a haber aquí un camino o algo. No parece. No. A ver. Encuentro algo, tío. En el verano ya se encontraba las cosas más fáciles. No sé para dónde ove ir. No me da el hueso ni nada. Hueso de dragón. Bueno. Seguimos. Y una torreta o algo. Otra puerta de esas, tío. No hay ninguna abierta. Una elfa esta que canta no vea, a ver. Me tiene ya. Entre las campanitas. Me suena por el oído izquierdo. Y la otra ahí de fondo. Con el liroli. No sé, tío. Y brilla algo, ¿eh? Un momento hay que seguir la luz. A ver, echan vistazo ya que estoy aquí. El camino ahí o algo. O qué le eches que va, tío. Estamos igual, ¿eh? No hay salida aquí. ¿Vale? Se viene a fondo, pero nada. No, no. Tío, qué lento va esto de izquierda a derecha. No sé. Bueno, a ver lo que tardo en completar esta demo. A ver, para llevar la estatua, tío. A ver si salió de ahí o algo. Cueva esta. Conejito, para donde tengo que tirar. No me dice nada. El mundo está bien construido, pero bueno, para que me dé un hacha o algo. No sé. Un pico aquí para la mina. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ojo al dungeon. A ver, la crista. Hola. ¿Hay alguien ahí? Cambio la musiquita, ¿vale? A menos se ha acabado la otra. La elfita. Al final ya terminé de ver la serie de los anillos del poder. El seño de los anillos. Aquí, ¿qué? Hay una rajita ahí, pero... Una puerta de esta como la de antes, creo que es. No sé. Está ahí medio abierta. ¿Esto qué, tío? No tengo linterna ni nada. Ni antorcha. El agua regular, ¿no? ¿Esto qué es, tío? La cuerda esta o lo que sea eso. Vale. No tengo ni idea. No me dice nada. Bueno. Yo sigo la cuerda. Y me sale esto aquí. A ver. El anjo en este. Parece de San Miguel o yo qué sé. Presiona para interactuar. Eso estoy haciendo. Me echo. Ahora. Vale. Me llevo la estatuas. Ok. Mira, hay pececillos. No, no está tan muerto esto. Nanúfara y... Y carpitas. Vale. Bueno. A ver dónde pongo la estatuas ahora. No tengo ni idea. ¿Cómo? ¿Te interactuas para qué? Otra cosa no tengo. No sé. A ver. Estoy interactuando, pero no. No hace nada. Presiona. Ni presiona, nina. ¿Puedo tirar aquí el agua? Sí. ¿Puedo saltar? ¿Puedo subir? Sí. Bueno, estoy muy perdido. Vamos a ver. Y es porque hemos bajado. O sea, habrá que ponerla en otro lado. Adorno. Aquí no puedo interactuar ni nada. Bueno, tenemos una estatuas. A ver qué hago con ella. Ok. Aquí. Ahí no sé. Hay un fallo en la matriz. Este con... A ver. Otra fuente. Y nada, no. No hay nada más por aquí. Pues no sé. Me voy. El otro ahí con la bandurria. Pues no sé, ¿eh? No me dan información. Creo que va tan lento para la izquierda y derecha, tío. A ver. Pues aparte de esto... A ver, ¿qué hago con la estatuas? Habrá que ponerla en algún lado. No he visto ningún altar ni nada por ahí. Solo las... Puertas esas, los portones. Bueno, a ver si vemos otra cosita por aquí, por la isla. Lo mismo que hemos visto la luesa. Puede ser que veamos otra cosa. A ver. No. Aquí no hay nada. ¿O qué? Nada, aquí. El mismo sitio nos lleva, ¿no? A ver. El mismo sitio. Bueno, pues no sé. A ver. Seguimos. En salida. ¡Ale hop! ¡Ale hop! Trato de divertirme. No sé, ahí, en mitad de las piedras esas. Ahí otra luz, ¿qué, tío? Hay una luz de esas por ahí, correnteando. A lo cien, la gallina. Lo mismo tengo que ir para allá, ¿eh? A ver. Vamos a echar un vistazo por aquí, pero yo creo que no, que por aquí no... No hay nada. No sé dónde poner la estatuas esta. A ver. Es que claro, no te da ninguna información, lo cual quisiera simular y todo esto. En el fin de ascensión, yo creía que esto iba a dar más miedo o algo. No sé. ¡Tú, lucecilla! ¡Ah, mira, está la campanita, tú! A ver, me va a llevar a algún lado. Yo qué sé. Mira. Aquí hay una puerta. A ver. A seguirla un momentillo, porque ahora mismo la única pista que tengo se me va, ¿eh? No puedo correr más que ella. Voy a tope. A ver. Empiezo un dron ahí, correteando. Mira, a ver que se me va, tú. Madre mía. A ver, se me lleva al camino. Yo no la veo ya. ¿Ya has perdido la campanita o me voy a pedir mi dron? Ese me fue el dron. Una anécdota ahí que tengo. Buenísima. Eh, va a ser aquí. No. Claro, hombre. Venga, la tenemos. Oye, pues me ha funcionado, ¿vale? La lucecita esta. Hemos seguido y hemos encontrado esto. Yo me iba a ir para el faro ya, ¿eh? Bueno, me ha abierto una puerta. Ahora me he echado esta la puerta. Vale. Eh, si sigo la luz, lo mismo me lleva. ¿Dónde la puerta? La elfita esta por allí está. Otra vez, dando vueltas tú. ¿Será por allí? ¿No será por allí? A ver. No, aquella es el faro. Está por allí, ¿vale? La lucecita hace siempre el mismo camino. Pero tiene que haber una puerta que me ha abierto. Yo creo que es aquella. Vamos para allá. Si no, será otra. Es esta, es esta. Ok, hemos abierto la primera puerta. Me ha costado, me ha costado un poquillo, ¿vale? Bueno, no tengo ni idea. Soy primerizo en este tipo de juegos de los walking simulators estos. Pero, ¿eh? La campana. ¿Dónde estás, tío? Ahí. ¿Estás piando? ¿Qué? Que hay varias, ¿eh? Hay varias luciérnagas. Bueno, a ver si cambiamos de bioma, que me tiene ya la elfa que no vea. Ahora, por fin. Venga, se dirigió hacia el templo de Dragor. Había otra estatua allí. Pero Nefis, Nefis sí, se sentía demasiado de ir para cargarla. Necesitaba recolectar algunas orbes primero para poder soportar el peso de la estatua. Ok, diez orbes tengo que recoger ahora. ¡Ujo! Estaremos en misión. ¡Conejito! ¿Por qué no tengo el arco, eh, no? Pobrecitos los conejitos. A ver, tú. Aquí que no los comemos los americanos que no comen conejos. Los tienen ahí tipo mascotas, ¿vale? A ver, corre. Si encontramos... Orbes de estos. A ver si no son difíciles de encontrar. Sí, parece uno, ¿eh? Son verdes. Vamos a ver, vamos a ver. Es que los tienen los orbes, porque ellos me ponen rojo, pero... Eh, ¿otras lucecillas o qué? Síguelo, banderero. ¡Mira! ¿Dónde va, amiga? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, pues eso irá! ¡Ojo! ¡Vale! Para atrás no me tendría que ir, ¿no? A ver, esto será para subir arriba. Y hay una luz, tú. Y allí hay cosillas verdes también. Tenemos que localizar las luces rojas, tío. Bueno, qué mundo onírico, qué mundo no. Creo que estamos solos aquí. A ver, ¿esto puedo subir por aquí o qué pasa? Sí, sí. Un ascensor. Mágico. A ver los fuegos estos que son, tío. Nada, fuegos fatos de estos, ¿vale? Se para allá. ¿Aquí hay algo? ¿Algún pisón o algo? Algo hay, pero no sé. Bueno, seguimos. Otro camino. Ok. Ahí se ha... Ha hecho popin. Otra gaviota. Es la misma, la misma vamos a estar seguiendo. ¡Carlota! ¡Carlota la gaviota! ¿Un poco baja la personaje o qué? Bueno, ahí se ve mamá, lucecita roja, ¿dónde está? Madre mía, chavales. Chicos y chicas. ¿Pero dónde voy? No es tú que te pierdes, tío. Te leo aquí a... ¡Mira, mi otra! Ven para acá. Ahora ya son dos. Nada, pero ahora aquí, ¿vale? Es lo que toca. La huertecilla. Ahora tú que me llamimos, me pierdo. Bueno, que salta. Pero no quedarme ahí atrapado en ninguna piedra, ni nada de eso. ¿Sono algo por ahí? ¿Solo a fuego? No. No sé. ¿Solo a fuego, Fato, esto? Bueno, a ver. Aquí ni nada, tampoco. Uh, pues la ruina. Tiene su... Esto, ¿eh? Allí que hay otra luz rara. Pues sí. Tenemos que ir allí también, imagino. Bueno, hemos hecho un vistacillo más por aquí. Seguimos caminando. Ojo. Hay un altar o algo. Y ahí habrá que entrar también, imagino. ¿Esto qué es? A ver si me va a meter fuego o algo. No momento nada. No hay problema, ¿vale? ¿Algún ritual o algo? ¿Tres, cuatro, cinco? No sé. Vale, está por donde hemos venido. Aquello es lo que no... Pero bueno, voy a entrar aquí arriba primero, ¿vale? Ya que hemos llegado hasta aquí. Porque hay un montón de luces de esas. Mira, aquí tenemos otro, ¿vale? Estupendo. Hecho bien en entrar. Tres de diez. Ya son siete los que me quedan. Bueno. Ahí. Seguimos. ¿Para ya hay algo? Pues sí, tío. Es que esto es muy grande, ¿eh? Eso vale. Y los orbes todos están bastante escondidos. Mira, otra estatuas. Otro angelito de estos. ¡Dámela! ¡Dámela! No puede hacer nada. ¿No lo puedo llevar ahora o qué? Ahora no. Qué raro, tío. Estoy dando al cuadrado ahí. No sé. Antes la cogí, ahora no. No tengo ni idea. Y no parece que haya nada más. Esto sigue igual de lento para izquierda y derecha, tío. No entiendo. ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué va tan lento? Esto sí lo tengo ya al cien. Este derecho es el de mover la cámara. Aquí el de derecha va más rápido. Yo lo veo igual. Que no me dé a llevarme el angelito este. Bueno, pues me voy. Yo lo veo igual de lento esto, tío. Bueno, ¿habrá algo por detrás? No lo sé. Si no, pues nos vamos para allá, para donde la luz. Seguimos dando vueltas. Por ahí no me deja. Vale. A ver si me señala y todo. El angel, tío. Lo he señalado ahí. Bueno, si me hiciera falta, pues... Un día que vuelve. Venga, seguimos. A ver qué. Podemos encontrar más. Ok. No es fácil. Encontrar los orbes. Aquí hemos venido, pero no he visto yo el otro, ¿no? ¿O qué pasa? La luz, pero no la veo. ¡Oh, Dios! Lo mismo es esto. Vale. Ahora no sé cuándo ir. Ahora aquí. Sin salida. ¡Mira otro! Venga, cuatro. Ahora yo creo que dando vuertecillas lo encontraremos todos, ¿vale? Ya lo malo es el tiempo que voy a tardar yo en... Encontrar todos los orbes. Tío, no sé. Mira, y hay otro. Simplemente hay que explorarlo todo bien. ¡Ay! ¿Recordaba de la primera vez que encontró un orbe? Dentro del oscuro templo de la arpía. Recordaba como el orbe no solo le dio fuerza a ella, sino también a su hermana, Lula. Había caído enferma o no meses antes. Lamentablemente, el orbe solo benefició a su hermana por unos dos días, antes de que volviera a estar postrada en cama. Bueno, curó momentáneamente. Bueno, tenemos cinco. Tenemos la mitad, ¿vale? Vamos a ver si podemos localizar a los otros cinco. ¿De acuerdo? Espero que sí. Desearme suerte. Suerte, maestro. Ok. Yo creo que por aquí ya hemos estado, pero bueno. Vale. Si no, me va a botar aquí otra vez a lo de la arpía. Y no sé las otras horas si tengo que cogerlos, tío. Me tengo que volver atrás. ¿Vale? No sé si me dejará por otra parte. Volver. No tengo ni idea ahí. No. Vale. No, no, no. Ahí, por ahí no me deja. Bueno, hemos salido de ahí. Así que tiene que estar por aquí el orbe. Venga, vamos a seguir dando vueltas. A ver. Esto sí. Por ahí te iré, creo. Por este camino. Bueno, anteriormente. A ver. Hemos venido ahora por ahí. A ver si descubro alguno por aquí. Por la roca y tal. Eh, allí veo uno. Bien. Ahí. Vale. Me tengo que tirar a por ahí. Venga. Ya son seis los que tenemos. Seis. Hay que seguir buscando. Llevo mirando por todos los recodos. A ver cómo he venido por aquí o algo. No, no. Un recodito, pero este ya lo hemos cogido, creo. Eh, bueno. ¿Qué tiene los mapas estos? Que no sé más dónde hay. Mira, aquí tenemos otro. Venga, siete. Vale, seguimos caminando o corriendo en este caso. Bueno, no tiene estamina, eh. A ver. Ahí. Bien, bien. Hay que... Está observando. Venga, venga. Ocho. Me quedan dos, eh. Esa es lo más difícil es, supongo, encontrar. Pero bueno. Ahí vamos. Al menos se ha callado la elfita. Paritos canta, que eso me encanta a mí. Paritos. Esto... Esto es Milla, eh. Esta... Milla están aquí en mi jardín. Que imitan... Imitan un montón de ruido las Milla. Bueno, aquí es donde hemos salido otra vez. Esto está ya explorado. Esto ya también lo hemos visto. He hecho otro vistazo. Indícame, pajarito. ¿De dónde tengo que tirar? Amiguito. A ver, de momento, ¿no? Qué gracia son los pajarillos. Y la mariposita. La verdad es que estos huevos son muy... ¿No? De chilo. De pasárselo aquí... Sin estrés. ¿Vale? Terminando. A ver. Me quedan dos, tío. Por lo mismo tengo aquí... A ver, el templo ese. Yo qué sé. No tengo ni idea, eh. Estoy perdido ya. A ver. ¿Dónde se va el templo? Creo que me deja alguno por ahí, por el templo. No puedo subir, ¿no? No. Bueno, las texturas de los pedruscos también, ¿vale? No sé, los arbolitos también. Abusan un poco de la niebla. No te ponen brújula. Por lo que no es que sepamos dónde está el norte. O yo qué sé. Vete tú a saber, ¿no? Pero... Sin brújula, tío. Ni sol ni nada. Ni estrellas que nos podamos ahí. Bueno. Seguimos. A ver. Quedan dos, tío. Allí ni nada, ¿no? Aquí hemos estado ya también y no había nada. Vale. Bueno, ya lo hemos cogido la orbe. Así que... ¡Pum! Qué... Perdido estoy. Una pista o algo podía andar. Por aquí va a ser. Venga, vamos. Aquí hay como dos caminos. Pero no, esto ya lo hemos seguido antes. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que hemos hecho bien. Volver ahí. Por lo menos hemos cogido... ...alguno más. Ok. Mira, aquí tenemos otro. Es que hay que mirar. No hay que correr tanto, ¿vale? Te parece una cara, ¿eh? Aquí la boca. Ahí el ojo. El otro ojo. Y la nariz un poquito chata. Y el pelo. Ok. Queda uno. Chavales, déjame suerte. Aquí no creo que esté, ¿vale? Pero no lo sé. Bueno, seguimos buscando orbes. Y luego habrá que llevárselo allí al ángel otra vez. No lo sé. Va a estar tú. Estoy perdido otra vez. Ahí, mi madre. Voy a ir aquí de una manera impresionante. Encuentras con los caminos cerrados. Y claro, los caminos aquí dando círculos. Porque ahí ya me intenté subir. Y no pude. Por aquí pase ya. Estamos dando vueltas en círculo. ¿Vale? Y no veo el templo. Queda uno, tío. Vamos, bandolero. Vale, camino cerrado. Vale, ahí creo que podemos llegar. Pero no sé cómo. Se nos ha cerrado el camino ahora. Me voy a tirar aquí una hora. No creía que era por aquí, tío. El árbol este, el álamo blanco este... Está partido por la mitad, tío. Tiene un fallo. Un contrambo. A ver, tío. Si es que estoy muy perdido. Y para mí todas las piedras ya son todas iguales. Por aquí no me diga. Qué raro. Qué raro. Que no me deje. ¡Eh, eh, lo encontré! Qué bien, tío. Uf. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos a ver al templo y dárselo allí al... Bueno, me voy a encontrar el camino del templo y todo. A ver. Creo yo que va, que va. Te hemos perdido. ¿Entonces qué? ¡Oh, peta! Vale, encontré a la lorbe, pero... Ahora me falta encontrar el camino del templo. ¡Cachis! Sí, no sé si tengo el lorbe para atrás. Todos los caminos llevan a Roma, pero yo no... No sé para dónde tengo que tirar ahora. Yo para mí que iría por aquí, tío. Pero parece que no. O al menos la sensación que a mí me da. ¿Vale? Estamos otra vez probando lo mismo, tío. ¡Joder! A ver, la brisa del sol. No sé si será el este o qué. Pero bueno. Como veis... Estamos aquí un poco... Un poco no, bastante. Diría que era por aquí lo del templo, pero parece que no. No me da más pita en hacer esto nada más que... Hacerme da vuelta en círculo. Y claro, esto... Todo el ecosistema ha aparecido. A ver... A ver... A ver, la muestre... Aquí parece que sale el sol. Pues qué mal. Puedo perder así de esa manera, tío. Ahora que he encontrado los... Orbes maravillosos. Vaya tela. Bueno, volvemos al sitio de partida. Yo diría que estaba por allí el templo... Pero no lo veo. Y para atrás no sé si me dejará, la verdad. Pues no. Una maravilla esto de los huevos, esto. ¿Dónde tengo que ir, tío? Es que ya le he dado vueltas a todo, buscando los orbes. Perdido estoy. A ver si es por aquí. Ok. Sí, sí, ahí está. Menos mal que lo he encontrado ya, el sitio. Tío, no he encontrado el templo. Venga, vamos para donde está la besa, ¿no? El... El angelito. A ver. Este tampoco creo que sea para nada, ¿vale? Una especie ahí. Pero bueno, el símbolo. Lo único que me deja interactuar es el ángel. ¿Dónde está el angelito? Ah, no, que era la otra casa. Espera, espera. Más para allá. Ven. A ver ahora. Estoy dándole al cuadrado. Ahora, ahora. Gracias por jugar la demo. Bueno, bueno. Me ha costado, pero ahí está, ¿vale? Mira, me deja salir aquí. Oye, pues bien. Me imagino que tendrá más cosillas. Ahora habrá que colocar la estatua en algún lado, ¿vale? A ver, el capítulo. Tenemos dos capítulos. No me dice el nombre ni nada. Al principio era islita y luego aquí por el templo y tal. Bueno, pues hasta aquí la demo de Nefishi Ascension. ¿De acuerdo? Bueno, un saludito, perita. No se olvide dejar like. Chao, chao. Nos vemos la próxima. Bye.